En esta exitosa jornada de paro nacional de la CTA y la CGT, contra este brutal ajuste, acá tenemos la palabra del compañero Salvador Agliano, secretario general de la CTA, y de la compañera Lita Albertstein, secretaria gremial de la CTA y dirigente nacional de la corriente sindical del MST. Saludo desde la CTA en este exitoso paro, medida de fuerza, y fundamentalmente gratificados por la presencia de la corriente sindical del MST, que en definitiva es uno de los pilares fundamentales de nuestra lucha como organización social, como corriente gremial y como corriente estudiantil en todas las luchas que recientemente llevaron los universitarios, los docentes universitarios y los alumnos para defender una universidad que no es de los universitarios, sino que es de todo el pueblo de Tucumán y también de la nación por ser universidad nacional. Hoy estamos en esta medida de lucha, estamos en este piquetazo, haciéndole sentir al gobierno nuestra disconformidad, haciéndole sentir que nuestra lucha está en contra de todos aquellos que nos quieren hacer creer que está bien. A los buitres los están atendiendo muy bien el gobierno y pretenden que nosotros seamos la carroña de esos buitres. En definitiva, el gobierno no está negociando para no pagar, está negociando cómo pagar y cómo entregar al pueblo argentino. Por una de esas razones y todas las otras razones que tienen nuestras reivindicaciones, estamos aquí para decirle no al pago de la deuda externa, vamos a defender la soberanía de nuestro pueblo y que a los buitres los vamos a combatir nosotros con militancia, con lucha desde la calle, desde la pobreza, con interés, con dignidad y sin corrupción. No como lo está haciendo el gobierno, en un sentido todo contrario. Desde aquí un saludo para todos los militantes y trabajadores del MST, un pilar fundamental de nuestra organización de la CTA en Tucumán. Muchísimas gracias. Estamos en esta jornada de lucha de 36 horas que organiza la CTA y mañana con la CGT, porque estamos hartos, como todo el pueblo argentino, del ajuste que vivimos los trabajadores y que el único camino es la protesta, el paro nacional, la lucha de todo el pueblo unificado para derrotar este modelo que hace 11 años vienen subiendo los trabajadores. Hay plata de sobra para dar respuesta a las medidas que hoy propone la CTA, que es un salario digno, el 82% móvil a los jubilados, porque la deuda externa es la aspiradora que se lleva a todas las riquezas del país. Nosotros proponemos que no se pague esa deuda, que se investigue, que vayan presos los que han pagado esa deuda por ilegítima, y proponemos también que se pague la deuda interna, que es el único camino para resolver los problemas que hoy vive el pueblo. Por ejemplo, esta jornada de protesta debe ser tomada en sus manos por todos los trabajadores, con un paro activo, con piquetes y movilización en todo el país, y al servicio de eso está la corriente sindical de la MST, trabajando codo a codo con todas las organizaciones que estamos unificados en esta lucha, y por supuesto con la conducción a nivel provincial y nacional de la CTA, que hemos avanzado en este plan de lucha de 36 horas, activo que tiene la fuerza para doblegar el brazo al gobierno de Alperovic y de Cristina.